la luna para muchos es un regalo mágico que ha vigilado nuestras noches desde tiempos inmemorables una guardiana que con su brillo no permite que estemos en oscuridad absoluta un cuerpo celeste que hace mucho fue explorado por la humanidad y fue conquistado lo que alguna vez fue una narración fantástica de julio verne se hizo realidad muchos años después de su escrito el hombre había pisado la luna y así con esa sed insaciable de conocimiento apareció el ego un ego gigantesco aferrado al hombre llevándolo a querer tener control sobre todo la luna podría convertirse en el nuevo desafío para creer que somos dioses tal vez en unos años la luna no será lo único que veremos en el cielo te doy la bienvenida a cosas para saber por favor no olvides dar clic en suscribirte y compartir el vídeo con tus amigos de esta forma apoyarías este canal chenctu es la capital de la provincia de xixuan y está situada en el sudoeste de china y en aquel lugar más específicamente en el instituto de investigaciones aeroespaciales de chenctu buscan crear una luna artificial dicen que esta luna brillará ocho veces más que nuestro satélite natural dará luz a aquella ciudad y podrá verse incluso desde el extranjero y cuál es el propósito de esta titánica creación nada más y nada menos que ahorrar dinero a la ciudad al quitar las farolas ya que la potencia de esta luna artificial iluminaría posiblemente 80 kilómetros de diámetro si esto te asombra aún hay más el presidente de la organización a cargo del proyecto el señor wuxi un fen afirmó en una conferencia que si el lanzamiento es exitoso muy posiblemente podremos esperar tres lunas más para el año 2022 el ahorro de energía con este proyecto podría llegar a los 170 millones de dólares además de esto también atribuyen otros usos como poder ayudar a rescates en casos de desastres naturales y promover el turismo con estas súper atracciones tal vez la intención podría ser buena pero a veces las cosas podrían volverse en nuestra contra no es la primera vez que queremos ser dioses y controlar todo pero en algún punto las cosas podrían salirse de nuestras manos qué consecuencias podría traer esto cuáles serían las consecuencias psicológicas para las personas los animales y la naturaleza cómo vivir en un lugar siempre iluminado sin mencionar que la luna por su influencia gravitatoria es la causante de las mareas y el aumento de la duración del día acaso podría crearse un cataclismo de proporciones bíblicas como consecuencia de esta luna artificial imagina también qué podría pasar si construyen más de una luna o acaso podría esconderse bajo este benévolo proyecto algo más una carrera por el desarrollo de una tecnología que pudiera tener ventaja ante otros intereses ahora verás el poder de Icarus el espío occidental se ríe pero no puede esconderse ¿o es simplemente una historia más de ciencia ficción que no verá la luz? o tal vez todo tenga un final feliz y esta tecnología puede atraer cosas positivas a la humanidad todos estos interrogantes serán resueltos en cuestión de años sólo queda esperar pero mientras llega ese momento mientras inventamos deberíamos preguntarnos qué límites tenemos que poner a la manipulación de la naturaleza antes de que nosotros mismos causemos nuestra destrucción y sabes qué es lo más incómodo que mientras ves este vídeo posiblemente estén construyendo tecnología que jamás te hubieras imaginado y que podría estar a las puertas de causar nuestra destrucción si te gustó el contenido te invito a suscribirte a este canal darle me gusta al vídeo y compartirlo con tus amigos en pantalla estás viendo mis redes oficiales de instagram facebook y twitter te invito a seguirlas para un contacto más directo no olvides activar la campana de notificaciones de este canal para que sepas cuando se suba nuevo contenido muchas gracias por pasar por aquí hasta pronto